Como todos los años, hoy 21 de marzo, celebramos una fecha muy especial, sobre todo los padres que tenemos a un niño con una condición llamada síndrome de Down o portadores de la trisomía 21. Y también para ellos, porque se decidió establecer este día para homenajearlos, para poder recordar que ellos son tan igual como las personas que no tienen esta condición, que merecen las mismas oportunidades, tanto de estudio, de trabajo, de integrarse a la sociedad, de poder ser amigos, hacer amigos y también de poder desarrollar lo que ellos quisieran, impulsarse. Es por eso que el día de hoy quiero mandar este mensaje para todo el mundo, no solamente para los papás de niños con síndrome de Down, sino también para toda la sociedad en general, para que conozca y sepa que ellos tienen un día en el cual se les rinde este tributo y enseñarles que ellos tienen las mismas capacidades de poderse integrar. Como años anteriores han habido lemas que distinguen cada año, por ejemplo, en el 2019 fue no dejar nadie atrás, el año pasado fue decidimos, y este año yo he encontrado dos lemas muy bonitos y muy poderosos, con un mensaje muy potente. Uno, es cuenta conmigo para todo, y el segundo, que nada nos separe. Cuenta conmigo para todo, es por ejemplo, si tú quieres hacer una actividad, quieres hacer un trabajo, quieres hacer un, qué sé yo, algo en grupo o de repente de manera individual, y necesitas ayuda, pues esta persona te puede decir, cuenta conmigo, yo te puedo ayudar. Quiere decir que no los dejemos a un lado, porque ellos también pueden tener la misma capacidad que tú para hacer algo, ya sea un trabajo, ya sea algún tipo de actividad, algún tipo de proyección, algún tipo de deporte, y quién sabe hacer una carrera, como muchos lo han hecho, y así mismo poder enseñar, ser este, oradores de repente, ser representantes de algún grupo social. El otro, que nada nos separe, es si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué un cromosoma además tendría que separarnos? Tenemos, como dice el lema, tanto en común, 99% de cosas en común, y solamente nos separa un cromosoma. ¿Por qué habría, habríamos de separarlos? ¿Por qué habríamos de discriminarlos, hacerles bullying? Tendríamos que ser más amigos, socializarlos, integrarlos. Entonces, estos dos lemas son muy, muy potentes, tienen un mensaje muy fuerte para este año. A pesar de las dificultades sanitarias que se están pasando por esta pandemia, este, de repente no se ha podido hacer una campaña más extensiva, como otros años, donde han podido tomar fotos, grabaciones, ¿no? Por el tema de la precaución que se debe tener, este, pero se han hecho, recopilado fotos anteriores que están circulando por internet, así como, de repente, videos así muy cortos que muestran a estas personas con otras personas que no tienen esta condición, interactuando de alguna manera y conversando así amenamente, riéndose, este, ¿no? Con el debido distanciamiento, pero muy, muy interesante. Por eso es que estos dos mensajes que muestran, o estos dos lemas que se muestran este año, que nada nos separe y cuenta conmigo para todo, tienen ese mensaje. Querer transmitir esa idea, esa idea de integración, no de discriminación, sino de acoplarlos a nuestro círculo social, ayudarlos a desarrollar sus potencialidades, sus facultades, no decir que porque ellos tienen esta condición no pueden hacer nada, al contrario. Yo me sorprendo cada día cuando veo que los niños, mi niño, van desarrollando habilidades, van aprendiendo, poco a poco lo van haciendo. Y cuando lleguen a la adolescencia, a la adultez, ellos pueden también hacer un trabajo, pueden practicar un deporte de manera profesional y pueden hacer muchas cosas por esta sociedad. Así como se está haciendo ahora, luchando también para que tengan mayores oportunidades laborales, mayores oportunidades de estudio, de hacer algún deporte, de integrar algo en la sociedad. Así que amigos, este es el mensaje para este año. Por eso les mando un abrazo, un saludo fraterno. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme un comentario y pulgar arriba. Hasta un próximo video. Los quiero mucho y saludos a todos. Chao.